Les voy a comentar tres procedimientos que hemos hecho con la Fiscalía General de la Nación, con la Policía Nacional en las últimas horas. El primer procedimiento es un procedimiento contra las bandas de crimen organizado dedicada al hurto de celulares y al tráfico transnacional de estos celulares que se hurtan. Hoy en el aeropuerto El Dorado, después de varios días de seguimiento, logramos la captura de dos personas que estaban por el aeropuerto llevando hacia Buenos Aires, Argentina, 56 iPhone hurtados aquí en Colombia. Este procedimiento es que nos devela que el aeropuerto El Dorado está siendo utilizado para el tráfico de celulares hurtados para varios países en Latinoamérica. ¿En qué consistía este procedimiento? Ellos en El Dorado compraban varios, arreglaban, cuadraban y coordinaban con los que están en ciertos puestos de control en El Dorado y por allí pasaban los celulares. Estos celulares, vuelvo y digo, aparecen como celulares hurtados y otros celulares aparecen como celulares perdidos, extraviados en la base que tenemos de seguimiento donde se deben reportar todos los celulares. Esto es un eslabón más en la lucha que estamos dando contra el hurto a celulares y el negocio transnacional y la mafia que hay detrás del hurto a celulares. Aquí invitamos a todos los ciudadanos y a todos los que conozcan que acudan a la fiscalía, a la policía a colaborarnos en esta lucha. Vendrán más capturas, allí hay dos capturados y vendrán más capturas de personal que trabaja en los puestos de control en El Dorado. El otro caso que queríamos comentarles es que en el día de hoy se rescataron a tres niñas de seis, nueve y diecisiete años que habían sido secuestradas el 31 de enero en Cali. Estas niñas fueron secuestradas en Cali. Estas niñas, dos de ellas son hijas de un miembro de las bandas criminales que existen en Cali de Crimen Organizado, dedicadas al narcotráfico, conocido con el alias de Chocolate. Este había sido capturado y extraditado a Estados Unidos y dos eran hijas de él y una sobrina de la esposa de él. Por la libertad de estas niñas estaban exigiendo seis mil millones de pesos y trabajando la fiscalía antisecuestro con el gaula de la policía antisecuestro, lograron en la mañana de hoy, en el corregimiento Queremal, en la vía Cali, Buenaventura, Hacia el Mar, rescatar en la zona rural a estas tres niñas. Aquí es para indicar que detrás de esto lo que hay son guerras de mafias, guerra de la criminal organizada y ajuste de cuentas y acuden terriblemente a secuestrar a los menores que son inocentes. El tercer caso es un caso de Puerto Inírida, Guainía, donde se capturó un indígena por haber violado durante un año a diez menores de edad allí, en esa zona del país. La mayoría de estos niños violados pertenecen también a la misma comunidad a la cual pertenecía este indígena capturado. De todos estos casos tenemos los hechos y eso y Arnulfo los entregará los videos y las grabaciones y las fotografías. Detrás lo que hay es toda una banda de crimen organizado dedicada al hurto de celulares. Allí los dos capturados son comerciantes reconocidos en puntos claves de las ciudades donde se comercializan celulares y donde hemos venido atacando los centros, los locales, por la receptación y la venta de celulares hurtados ya sea para volverlos a poner en funcionamiento a través de los operadores o para la venta de partes. Entonces, estos comerciantes que están capturando esos dos son reconocidos y sabemos que detrás de ellos lo que hay es una gran organización dedicada al hurto transnacional de celulares. Esta organización y lo que estamos haciendo en el Dorado es que creemos que a veces nos parece increíble que el Dorado y los aeropuertos y los puestos de control sean las puertas por donde hacia el exterior salen los celulares. Estamos trabajando y estamos convencidos que por allí salen de muchas formas. En el día de hoy hemos probado y capturado y encontrado que lo hacen sacándolo por los controles. No es normal que un ciudadano lleve 56 iPhone, no es normal que un ciudadano lleve 56 iPhone sin documentación y no es normal que un ciudadano crea que puede entrar al Dorado y pasar con 56 iPhone y que no llame la atención y que esos 56 iPhone estén reportados en la base donde controlamos y llevamos la estadística de los teléfonos hurtados. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que hay una articulación, una corrupción de un personal de vigilancia y de control en el Dorado. Las tres niñas menores de edad de 6, 9 y 17 años fueron encontradas en una casa en un corregimiento, en el corregimiento El Queremal, de allí de Buenaventura, vía Cali, el mar y estaban en buenas condiciones, pero en comillas diciendo buenas condiciones físicas pero mentales, condiciones muy deplorables por la situación de más de tres meses que estaban secuestradas porque las secuestraron el 31 de enero de este año. Ese lugar se ubica luego de tres meses de investigación, de tres meses de estar recibiendo una serie diferente de actos de investigación, de declaraciones, entrevistas y análisis de toda la tecnología que funciona, de donde la secuestraron y a donde se la llevaron.